Tus sueños son tuyos y de ti depende el hacerlos realidad. Nadie va a pelear más que tú por ellos. Nadie, nadie, nadie. Y yo soy el ejemplo perfecto de que pase lo que pase, no importa lo que te aviente la vida, está en uno. Cómo transformas ese dolor o ese sufrimiento o esos madrazos que te manda la vida en arte, en sonrisa, en gritos de justicia, en amor, en corazón, corazón cantando al final del día y cantándole a otros corazones.